¡Mairo! Como no podemos viajar por COVID, decidí buscar lugares que nos acerquen a la cultura japonesa en México. El día de hoy visité la tienda de Kodama en la Ciudad de México. Kodama es una tienda en donde vas a encontrar coleccionables, juegos de mesa y también tarjetas intercambiables. Tenían coleccionables de One Piece, Dragon Ball, Pokémon, Kimetsu no Yaiba, entre otros. También tienen algunas máquinas de Gashapon con diferentes productos. La verdad esto sí es un poco caro, pero vale totalmente la pena. Yo elegí una máquina de Kimetsu no Yaiba. Tuve algunos problemas a la hora de intentar abrir el Gashapon, por lo que les debo el personaje que me salió. Y en el segundo piso está el espacio para jugar cartas. Es un lugar bastante amplio y tiene espacio para seis mesas en tres habitaciones diferentes. En la parte de abajo en la entrada puedes encontrar un calendario en donde vienen las horas y el tipo de juego que se realiza cada día. Y también los premios para los ganadores. Además tenían amuletitos de la suerte. Y yo salí de ahí con un pequeño porzola. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.